Sábado de fútbol, sábado sagrado, sábado de la Liga de Profesionales, estamos en la cancha de filial 23, sí, mucho calor, sol, anteojo, trasnochada, no, no, tranquilo, tranquilo muchachos, pero sí, está pesadito el tiempo, así que una buena hidratación antes de venir a jugar, porque se nos viene el rejunte, se vienen los muchachos de Profesores Juniors, así que partidazo, tenemos acá en la cancha de filial 23, en este primer bloque, primer tiempo en marcha. Nombre. Olmos Alejandro. ¿Por qué el rejunte? Y ya viene de muchos años, la mayoría de los chicos, bueno, somos tres, cuatro chicos que venimos de hace como más de 20 años, y bueno, y de ahí se han ido trayendo, qué sé yo, jugadores, amigos, compañeros, algunos de trabajo, y bueno, se ha ido armando el rejunte. Fue un rejunte de distintos lugares. De varios lugares, y bueno, hasta el día de hoy, bueno, gracias a Dios seguimos unidos, y bueno, la mayoría casi son seis, siete chicos de que venimos ya de muchos años. ¿Ah, sí? Muchos años, muchos años. Escucha, escucha, ¿para qué está hoy el rejunte? Hoy para comer, para comer, para tomar, para correr. Bueno, hoy que entramos en una zona linda, zona de plata, hemos venido a proponernos para sacar algo, y bueno, de aquí en adelante vemos qué pasa. Vamos a sacar las remeras que están lindas las otras. Sí, sí, los shortcitos también. Los shortcitos también. Pero bueno, en serio, primero, decirle lo mejor para esta Copa Plata, y que empiece de la mejor manera. Sí, sí, a lo que venimos, bueno, primero disfrutar, algunos vienen con sus hijos, y bueno, pasarla bien, sobre todo. Así es, hoy ahí tercer tiempo, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro, de acuerdo al resultado, pero mejor, mejor es cuando pierden, porque más toman los chicos, más... Ah, sí, le agarra más, ¿eh? Exactamente. Corren malos, chicos. Bueno, amigo, muchas gracias, muy amable, ¿eh? ¿Qué pasa, genio? ¿Cómo está, papá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Qué tal anda? De 10, de 10, gracias a Dios. ¿De 10? ¿No pillamos una? De 10 no pillamos una, de 10 no pillamos una, ahí estamos, estamos. Escuchá, ¿para qué está el rejunte? ¿Para tomar, para comer, para correr, o para transpirar y después comer y tomar? Y en ese orden, así, en ese orden, así. Yo creo que primero para comer, tomar y después jugar, así, así, en ese orden. La verdad que sí, está bastante fuertecito el sol, pero ahí estamos, ahí estamos tratando de hacer lo que nos gusta, ¿amen? Así que tratar de hacer algo lo que nos gusta y, bueno, aquí estamos. Puse que a mí no me gusta, mientras estamos haciendo la nota común, no me gusta escuchar las cosas que hablan de afuera, ¿viste? Dice que son número uno en el tercer tiempo y acá está el resultado. Ahí está el resultado. No, ¿por qué eso? A ver, decíle algo, decíle algo. Es líder, es líder. El de gemerita blanca, ahí se me lo pueden tomar. Es el peorcito. Es el que ha venido a contaminar aquí el grupito. Ah, ¿sí? El repunte y lo contamina él. Él, 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 él es así, ha visto, así que, pero bueno. Ah, ¿sí? Norma Fuente. Todo eso ha traído él. Ah, todo, todo. Ah, a ver. Ah, pero esta vieja es la remera. Hay que renovarla, ¿viste? Chechi, aquí va, aquí va, Chechi, aquí va, aquí va. Dale el voto, dale el voto. ¿Tenle el voto? Ahí está el que trabaja en la impreta, él lo ha hecho. Vení, 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 vení. Él ha hecho los votitos. Ah, vení. Qué peinado, chavo. Muy bien, no, no se mueve eso. No, no se mueve, chavo, no se mueve, no. No, pelo duro, eh. Ah, que se habló, que se habló total. Escuchá, genio, ¿vos sos el que hacía los votos? Algo, algo. Ah, ¿sí? Algo, algo, sí. Escuchá, ¿en serio? ¿Qué necesitan? Hablamos, hablamos privados. No, no, yo no. No, no, vos hiciste todas amores. Sí, sí, seguro, seguro. No, no hay otra. Todo bien. Todo bien, che. ¿Para qué estamos? ¿El rejunte está para esta Copa Plata? Hoy para ganar, para ganar, sí. Estamos todos los muchachos aquí esperando un buen partido, así que vamos a dar. Algo hay que sacar al equipo rival. Yo le digo, sáquenle los pantaloncitos que están lindos. Algo, algo. Aunque sea una camiseta, una media, algo. Algo hay que sacarle, chavo. Y si no, fíjate, manotearle a ver si no tiene una cadenita de oro. Después la vendemos, es un buen tercetín. ¿Todos desnudos están adores? Ah, como te gusta mirarlo, ¿eh? Bueno, genio, cuídate pelo duro. Listo. Vení, genio, vení. Tranqui, amigo. ¿Todo bien? Todo bien. No, no, sí. Tienes una onda. Ya me va a salir la onda. ¿Quién? No. ¿No tenés calor con eso? No. Por los brazos, caes, te raspas. Escuchá, dice el equipo rival. Vos decís que a mí no me gusta entrar en quilombo, ¿viste? Dice el equipo rival que algo tenemos que sacarle al equipo, ¿viste? A por ustedes. Y yo le dije, el pantaloncito era... Sí. Así que tengan cuidado porque les gustó el pantaloncito. Sí, ¿viste? Cuidado con lo que manotean. Es el único equipo que tenemos, no tenemos más. Ah, sí, no. Escuchá, linda el conjunto que tiene. No, lindo, lindo. Lindo equipo. Sí. ¿Hay que renovarlo o no? Y me parece que es hora. El técnico lo están apuntando, ¿no? Y... Al año, dice. ¿Para qué estamos, los profes? ¿Para qué estamos? Y hace mucho calor. Ojalá que nos salgan las cosas en las canchas. O sea, estamos pocos, la verdad. ¿Qué pasa con los muchachos? Y no están llegando. El tema del calor también eso es. Sí, sí, sí. O es que no lo dejan. No, 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 por favor. Eso yo. No he dicho eso, ¿eh? No. Bueno, a mí yo sé que no me gusta tocar esos temas, ¿viste? Pero acá, ¿a quién es el que lo tiene más cortito? No, no, no. Aquí, la verdad, o sea, no te sabía decir eso, pero, este... No, no, déjelo. ¿Quién te habla? Pero, escuchá, Copa Plata, ¿para qué estamos? Para llegar, para pelearla. Y así como estamos, capaz que debemos pelear, pero si estamos completos, un poco mejor. O sea... Como están completos, son muy competitivos. Es otra cosa. Ahora cuando estamos justos, es todo un tema. Bueno, ¿tercer tiempo hay hoy? Sí, sí, seguro. Sí, sí, sí. ¿Qué hay? Cerveza. Ah, bien, bien, así de una nomás, ¿eh? De una, ¿eh? Nada de dar vuelta, ¿eh? No, no. Genio, cuídate. Vení, mirá, no te vamos a dejar solos, no te vamos a abandonar. Maestro. Dejo poder nuestro. ¿Todo bien? Ese. Este... Estamos como las vacas en la sombra, ¿no? Sí, no. Y yo estoy volviendo aquí después de dos fechas con esguincias, así que ahora vamos a ver. Vamos a ver cómo estamos. ¿Cómo estamos con el calorcito? Nosotros estamos bien, estamos bien. Ahora tenemos, estamos más competitivos con el arquero que tenemos, Tombolato. Vea, lo conoces vos. Sí, ¿dónde está Tombolato? Aquí está la... Ah, bien, se escondió, no quiere. Se escondió Tombolato. Allá está, mirá, mirá. La experiencia. Allá está entrenando. Espera, mirá, mirá. Allá está Tombolato. No, ya estamos seguros. Ah, ya estamos seguros. Defensor tenemos. Sí. Chao. Estamos seguros. ¿A quién hay que marcarlo? ¿A Tombolato más cerca? Y un poquito. Y a él. A vos también. Más peligroso, pero no hay de ellos. Che, pero bueno, estamos para pelear, dar pelea en esta copa. Tenemos un buen equipo. En estas instancias siempre tenemos un plus. Así que bueno, estamos confiados. Estamos confiados. ¿Hubo concentración ayer? Sí. ¿Dónde? ¿Qué hubo concentración del amigo Serrano? Bueno, despacito, poquito. ¿De quién? El Colo Serrano. ¿El Colo Serrano? Ah, bueno. Y nos invito un poquito ahí, unos drinks. ¿Un par de, como el Coco Basile terminaron? Un poquito de Copetín nomás. Ah, un Copetín nomás. Sí, sí, sí. Bueno, Eugenio, muchas gracias. Suerte, Che. ¿Qué pasa, defensor? Aquí estamos, estábamos con mucho calor. Sí, te viniste acá, te pusiste en el banco. Mirá, no te acostumbrás al banco, pues el técnico te va a agarrar, te va a flotar enseguida, ¿no? No me tiene en cuenta. No, no te tiene en cuenta. ¿Hoy vas de titular o no? No sé. ¿Vas de titular? Claro, claro. Sí, sí, sí. Te metí una aprieta, ¿no? Es una presión, pero no, no. Va de titular, va de titular. Es que soy arquero. Ah, sí. Defensor. Ah, vos sos un polifuncional. La figura del... ¿En el tercer tiempo también sos polifuncional? Más o menos, más o menos, más o menos. ¿Hoy hay cervecita, tranquilo? Cervecita, tranquilo. Hoy tranqui. Por las elecciones. No, por las elecciones. Hay que tomar antes de las ocho. Ya no te lo puedo. Hay que volver a la casa. Y la votar mañana. Claro. Bueno, muchachos, espero que tengan mucha suerte en esta Copa Plata. No, no, no. Aquí viene el goleador. ¿El goleador? A ver, pará, pará. Vamos a hacer una cosa. Goleador, vení. La mano. Nombre. Cristian Suárez. Escuchá, Cristian. ¿Un golcito? ¿Un golcito? Hace señas del gordito, así. Listo, listo. Ojalá se dé. Ojalá se dé. Lo importante es que ganemos. Pará, el otro día hizo un gol. Te digo la verdad. Hizo un gol. La verdad, campo fue. El de José Ignacio. Se agarró abajo, che. Para vos. No, dedícamelo bien. Dedícamelo bien. Hace así, gordito. Haceme lo que quiera, pero no te me agarré la... Listo, listo. ¿Sí? Germán. Listo, genio. Gracias, papá. Para mí, yo era el arquero y salvaba todo. Bueno, ni he hecho goles. Sí, bueno. Tampoco fuiste... Claro. Tampoco fue Chiquito Romero. Tampoco, exactamente. Nos ha atacado con un bacana. Con colota difícil. No, a mí no me gusta, pero vos sabés que las cosas que tuvimos que cortar... Nos vemos, genio. Nos vemos, muchachos. Suerte, viejo. Primer tiempo. Profesores Junior mueve. Qué calor. Sí, señores, qué calor. Es la madre de ciudades. Pero acá están jugando el rejunte. Camiseta. Esta es la Bordó, más o menos. Granate. Sí, como la de Lanús. Con la número uno, Paz. La dos, Ramos. La cuatro, Infante. La cinco, Bazán. La seis, Lemo. La ocho, Olmos. La once, Espinillo. Rama Romano con la doce. Coria con la dieciséis. Robles con la dieciocho. Diecinueve, Torre. Veinte, Martínez. Veintiuno, Benja Concha. Veintidós, Coronel. Veinticuatro, Luján. Luján David con la veinticinco. Luján Ricardo. La veintiocho, Jiménez. Zahín con la treinta y tres. Cuarenta y cuatro, Paz. Son los muchachos del rejunte. Camiseta, como la de Lanús. Y Profesor Juniors con la uno. Tu amigo, Tom Bolato. Con la dos, Quiñones. La cuatro, Jiménez. La seis, Leguizamón. La siete, Molina. La ocho, Ábalos. La diez, Quintana. Chazarreta con la trece. La dieciocho, Jiménez. Diecinueve, Ceballos. Veinte, Suárez. Corbalán con la veintisiete. Se viene el centro. ¡Apa! Falta sobre el arquero. Señoras y señores. Sí, falta. Tiro libre. Le pegó. Travesaño, el arquero. Sáquenla, muchachos. Ah, bueno. Ah, bueno. Se salva la gente del rejunte. Y sigue atacando. Sigue atacando. Los muchachos de Profesores Junior. Con la veintisiete, Corbalán. La cuarenta, Torre. La setenta y siete, Tevez. Son los muchachos de Profesores Junior. Que atacan por arriba. Cabezazo defendiendo. Sigue y se mueve Chazarreta. Se viene Jiménez. Se viene Jiménez en busca del primer gol del partido. A ver si lo tira Jiménez. Se viene Jiménez. ¡Centro! Rechazaba Ramos como Ramos. Mirá el tiro libre. Tiro libre. ¡Ay! La tocó, la tocó el arquero Paz. Y busca el primero. La tiene Suárez. Tira el centro Suárez. Pasado a nadie. Sale del fondo. La gente del rejunte. Recupera a Chazarreta. A ver Chazarreta qué hace. Le quiere pegar. Lo ve bien ubicado. Ahí a Ceballos. La tiene Ceballos. Se viene Ceballos. No puede salir Ceballos. Ah, bueno. Quiere tirar un taquito. Quedó lejos. Y recupera. ¿Sabes qué le ha de ahí campeón, eh? La pierde. La recupera. Se viene el primero. Ta-tan, ta-tan. La abre. Le pegó. Tebe. Rompió rey todo. Tebe, Tebe, Tebe. Qué lindo gol. Al ángulo, Tebe. Al ángulo del arco que defiende. Paz. Señoras y señores. Golazo. Golazo. Del pájaro. El pájaro, Tebe. Señoras y señores. Profe Junior 1. El rejunte 0. Son un rejunte de jugadores, de compañeros, de amigos, pero no parecen dentro de la cancha. De todo, ¿no, muchachos? Viene el centro. Pasa la pelota. Le quedó a Ceballos. La tiene Ceballos. Toca para atrás. La tiene Molina. Le quiere pegar Molina. Se viene Molina. Le pegó Molina. Tapa al arjero. Tapa Paz. Le pegó al arco. Y otra vez Paz. Y saca con pie derecho Paz. Se va la pelota lateral. Con arbitraje del señor Rodríguez. Están todos tus amigos llegando. Llegaron todos tus amigos, Ariel. Y faltaba alguien llegar. Muy bien. Le pegó. Tombolato que saltaba. Bueno, saltaba y sacaba. Se termina el primer tiempo. Gana Profe Junior 1 a 0 el rejunte.